El alcalde de la comuna octubrina, Darwin García Marchena, anunció el inicio de varias obras de evacuación de aguas pluviales, las cuales empezarían a ejecutarse antes de culminar el primer trimestre de este año. El burbomaestre dijo que estos proyectos fueron destrabados porque ya tienen financiamiento de la reconstrucción con cambios. Ya el dren Pumacagua se ha puesto la primera piedra, el dren telefónica, ya están saliendo las resoluciones que permitan, de manera legal y de manera oportuna, la pronta ejecución de un dren telefónica que ayudaría y beneficiaría a muchos vecinos del distrito 26 de octubre. También tenemos expedientes que deberían estar ya hechos o elaborados, como es el dren Petro Perú, el dren Maldonado, el dren Cinco Esquinas. Entre nosotros hemos tenido que tomar cartas en asunto. Respecto al posible traslado del local municipal a la videnita, la autoridad Edil reconoció que no se ha concretado todavía, pero que se ha tomado la decisión de retirarse del actual local. Mediante trámites, ya nosotros hemos presentado los trámites a la municipalidad provincial, este está siguiendo su curso, pero sí, les digo, nos salimos porque nos salimos, porque tampoco vamos a caer casi en este chantaje que nos están haciendo un propietario de uno de los locales que se alquila el 26 de octubre, como es de 5.400 soles, ha enviado una carta notarial para pedirnos 10.000 soles de alquiler, o sea, el doble. En el local municipal se encontró una habitación que no estaba contemplada en el contrato de alquiler. Este cuarto estaba implementado con cama y muebles. Es una habitación que se encuentra en el edificio donde se encuentra el despacho de alcaldía, que nosotros veíamos con mucha curiosidad un espacio cerrado, que no teníamos acceso, pero que inclusive ya ahora con algunas emisiones realizadas, esto ya tenía conocimiento la gestión del señor Praxi de Xahuanga, que inclusive fue tomada en sesión de consejo por el regidor Ramos. Así que nosotros simplemente estamos tomando las acciones correctivas con gerencia municipal, ya también hemos puesto conocimiento a nuestro consejo distrital, para que no sea eso, recordemos que es una institución pública, y este lugar no tiene, no está penado, no tiene ninguna relación con las funciones que realizamos ahí. Durante su discurso de aniversario, Darwin García anunció la llegada a 26 de octubre de una empresa transnacional que generará más de 650 empleos de manera directa. Y que va a permitir generar 650 puestos de trabajo directos, y con una inversión de 20 millones de dólares, que de alguna otra forma su construcción va a pedir también mayores arbitros, va a generar, va a traer más desarrollo al distrito. En la zona industrial, cerca al Parque Piura Futura, el parque industrial que se está construyendo cerca al Trebol Piura Paita Suyana. ¿Qué precauciones se van a tomar para que no pase lo mismo con Pacas Mayo, que hasta ahora hay un litigio, hay un desacuerdo con los pagos? Bueno, lamentablemente la gestión pasada, debo decir que ha dejado muchos vacíos, que ya Pacas Mayo ha obtenido ya pronunciamientos legales del juez, que le ha dado la razón de esos arbitrajes. Se ha traído abajo estos pedidos de la gestión anterior. Darwin García también informó que antes de culminar el primer semestre del 2019, se tendrán listos los expedientes técnicos de nueve colegios para ser ejecutados por la reconstrucción con cambios.